de ya 11 con 13 minutos a esta hora pues se ha reportado un accidente justamente en esta carretera donde estoy. Accidente hace unos minutos en carretera internacional sea 5 kilómetros 118 intersección de Pío a la Esperanza. Cabe destacar que esta es una doble colisión seguida de volcamiento donde han resultado daños materiales y cuatro personas seriamente lesionadas que fueron trasladados por el cuerpo de bomberos hacia una clínica acá en la ciudad de Ciguetepeque. Hay que ser conciencia y hay que destacar, miren ustedes, estos vehículos que van a mis espaldas son los que van hacia el norte del país. Ahí hay un semáforo, seguidamente a menos de 100 metros es el siguiente y eso es lo que a veces provoca los accidentes porque es el ingreso, porque deben de existir estos semáforos. ¿Por qué? Porque uno es en el desvío hacia la experiencia los que van hacia Occidente y los que van hacia Ciguetepeque porque por ahí es donde se conduce a la calle 21 de agosto, justamente donde se dio ese fatal accidente donde hasta el momento se reportan, repito, cuatro personas seriamente lesionadas, daños materiales en esta doble colisión seguida de volcamiento. No se manejan nombres por ahora, pero sí hay que destacar la presencia policial como también del cuerpo de bomberos de Ciguetepeque presente en ese lugar. Si no hay más consultas, yo retorno con ustedes, compañeros, siempre a través de Noticieros Hoy mismo.